Esta jovencita es menor de edad y actualmente recibe atención psicológica. El motivo... El señor Joaquín Flores Rosas era mi patrón. Primero fue amigo de la familia y se entraba aquí a la casa, convivía con nosotros. Él me pidió que le fuera a hacer la limpieza a su casa. Para ese entonces yo me llevaba a mi hija mayor de 15 años. Ella me ayudaba a hacer la limpieza. Esta es la casa donde ambas acudían cinco días a la semana, pero después de un tiempo su hija ya no quiso acompañarla. Ella me dijo que el señor le tocaba los pechos por encima de la ropa, le tocaba los glúteos y le había propuesto que se dejara tomar fotografías en ropa interior. Asegura que el señor Joaquín Flores Rosas llevaba varios días con la misma actitud. Yo le reclamé, cuando le reclamé el señor me dijo que le valía y el señor me dice que con todo su dinero él puede abrir todas las rejas que sean necesarias, que yo no le iba a hacer nada, que hiciera lo que quisiera. A pesar de eso acudió al ministerio público. Es una denuncia, pero hasta ahorita no me han dado solución. Tiene más de dos meses que yo hice esa denuncia. Hasta ahorita nunca han citado al señor, nunca le han dado un citatorio. Quisimos platicar con el presunto agresor y aunque nos dijeron que estaba en casa, no dio la cara. Pues yo quiero que se haga justicia y que pague por lo que hizo. Para quien corresponda, Rubén Monroy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!